Buen día, mi nombre es Jocelyn Soto, soy integrante de la Cátedra de Estudios de la Mujer, sección 09-C2-C00, impartida por la doctora Anadela Mélia Sosa. Continuamos con la lectura de los artículos. Artículo número 20. Los estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que vivían distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente, convención podrán declarar en el momento de la firma, racificación o adhesión que la convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones materiales que especificarán expresamente la o las unidades territoriales en las que se aplicará la presente convención. Dichas declaraciones materiales se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán en efecto 30 días después de recibidos. Artículo número 20. La presente convención entrará en pivote el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación para cada estado que ratifico o adhiera a la convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado el instrumento de ratificación o adhesión. Artículo número 22. El secretario general informará a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la entrada en vigor de la convención. Artículo número 23. Buenos días, mi nombre es Patricia Flores, integrante de la Cátedra de Estudios de la Mujer, sección 0900 y impartida por la doctora Anarela Vélez Cusillo. Artículo número 23. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los estados miembros de la organización sobre el estado de esta convención, inclusive sobre las firmas, depósitos e instrumentos de ratificación o declaraciones, así como las reservas, que hubieren presentado los estados partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. Artículo 24. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después, a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en su efecto para el estado denunciando, quedándose subsistente para los demás estados partes. Artículo número 25. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués, son igualmente auténticos, serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias.